Yuridia acusa a Ventaneando y a TV Azteca de hacer una campaña de desprestigio en su contra. La lista de enemigos que tiene Patty Chapoy parece ser muy amplia, pues de nuevo la conductora de Ventaneando está bajo el ojo público, luego de que Yuridia respondió a su declaración con notas de que sufrió una campaña de desprestigio en su contra. A través de una entrevista, la periodista detalló que el conflicto posiblemente surgió desde el momento en el que lanzó una serie de opiniones acerca del cuerpo del intérprete, comentarios que hizo cuando terminó su intervención en la academia. Pati Chapoy admitió que en Ventaneando llegó a mencionar que Yuridia estaba pasada de peso, sin embargo, la conductora agregó que a pesar de la enemistad, a la fecha es una gran admiradora de su talento. La situación de la famosa no tardó en viralizarse y la cantante molesta habló respecto por medio de un video que publicó en su cuenta de TikTok, una grabación donde subraya que el verdadero motivo por el cual no da entrevistas se debe que casi la matan. Nunca he hablado de este tema y la verdad no tengo absolutamente nada ya en contra de de Ventaneando, especialmente de Pati Chapoy porque estoy segura que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví. Contemplé morirme porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor. Yuridia afirma que Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando la atacaron en más de una ocasión de tal forma que ahora prefiere mejor mantener su distancia. ¿Crees que la actitud de Yuridia es un berrinche o verdaderamente Pati Chapoy cruzó la línea del respeto? Déjame conocer tus comentarios y sigue leyéndonos en gluk.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!